¿Me voy a notar algo? Me voy a sentir muy mal, que no puedo aguantar a los nervios. Model of the Year 2022 es el concurso que busca nuevos talentos para el modelaje y es organizado por la modelo y presentadora Natalie Bertis. Sin embargo, su reciente edición estuvo envuelta en polémicas debido a una denuncia de Jaomi Drushka, quien dijo haber sido ignorada en el casting, y esto debido a que acusó al hermano de una actriz por acoso. Y la última fue cuando las tres finalistas del certamen amenazaron con renunciar si no ingresaba a la final Brenda Wirindoria. Creo que las cuatro tenemos el potencial para llegar a la final, siento que las cuatro hemos dado lo mejor y creo que las cuatro mereceríamos la oportunidad. En ese tiempo todas hemos dado nuestro 100% y nos hemos unido mucho y sabemos que todas merecemos esta oportunidad. Así que las cuatro pensamos que o somos las cuatro o ninguno. En vez de los inconvenientes, el concurso finalizó dando como ganadora a Fernanda Sánchez, la joven de 15 años, natural de Arequipa. Y el evento contó con la conducción de Jaco Eskenazi y tuvo como jurados a Mónica Galese, Roger Loaiza y Tana Rendón.